¿Qué tal amigos? Tengan todos ustedes un muy buen día. Hoy quería ver un caso que hay que ir ligando con diferentes procedimientos que se han venido tomando en el país, y me refiero a legislación, que tiende a beneficiar las posibilidades de que los ciudadanos costarricenses conozcamos en profundidad quiénes son los diputados que nos representan. Cuando digo esto, estoy pensando en la segunda comparecencia de la ministra de Salud, Jocelyn Chacón Madrigal, en donde en un momento de la comparecencia, el diputado Francisco Nicolás separa y entrega una hoja de delincuencia y le dice al señor abogado que acompañaba a Jocelyn que le puede entregar la hoja de delincuencia con fotografías, si fuera el caso y si tuviera... porque él se sintió que lo estaban fotografiando. Pero el tema central es por qué Francisco Nicolás aporta una hoja de delincuencia. En primer lugar, él en esa comisión no tenía, no es la persona acusada, ni indagada, ni se están pidiendo pruebas. Había una necesidad urgente de demostrar que el procedimiento aprobado por la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica de suprimir los delitos, la prescripción de los delitos, una vez transcurridos, y eso va a depender de los delitos, cierto número de tiempo, pero que además, en general, la prescripción incluye la mayoría de los delitos. Entonces, claro, como Francisco Nicolás fue viceministro de transportes del año 1996 al año... del año 1994 al año 1996, en donde se le imputaron causas penales por las cuales sufrió sentencia. Incluso que esas causas penales fueron a la Sala Constitucional y la Sala Constitucional la rechazó. Es decir, Francisco Nicolás cometió delitos. Y entonces, a través de esa legislación aprobada en la administración de Luis Guillermo Solís, y a través del Tribunal Supremo de Justicia y todos los procedimientos legales para este tipo de cosas, entonces, se logró que la hoja de delincuencia se refiera solamente a una etapa hoy día de la vida de los ciudadanos. De manera tal que es un documento que ha perdido confiabilidad. ¿Por qué? Bueno, porque alguien pudo haber cometido un delito y transcurrido el tiempo que establece la ley ya no va a aparecer más. Y por eso entonces Francisco Nicolás fue y presentó el documento porque la hoja está limpia, lo cual indica que el papel como tal cada día pierde más valor. Porque alguien minucioso se va a las fuentes periodísticas y se va a encontrar en ese periodo entre 90 y 1994 y 1996 cuáles fueron exactamente los delitos por los cuales fue sentenciado e incluso implicaba serias sanciones como prisión y otros. De manera que digamos ese artificio yo lo vinculo con lo que viene planteando la joven diputada del Partido de Liberación Nacional Andrea Álvarez Marín con su famoso proyecto El Derecho al Olvido y vean ustedes qué grave porque entonces ahí ya se borrarían las trazas en los buscadores más importantes del mundo de manera tal que en verdad alguien podría tener un expediente limpio siendo que está profundamente marcada por una por acciones delictivas consecutivas evidentemente que como seres humanos y en mi caso como académico universitario sé que la gente bien que lo pudo haber hecho y cometido delitos y reformarse lo cual me parece que es siempre una oportunidad que la sociedad da pero que olvidemos que lo hizo no verdad siempre es importante y de hecho por mi procedencia digamos geográfica por mi ubicación en en mi barrio natal he visto mucha gente que sale de la de la de la penitenciaría y le da un rumbo a su vida y eso merece este una felicitación pero cuando se trata de figuras políticas para mi es muy peligroso para mi es muy peligroso porque por ejemplo y lo voy a decir con toda honestidad Francisco Nicolás a mi no me inspira ninguna confianza cuando yo lo veo actuar detrás de él está el hombre que tiene una suspicacia que tiene como ese odio porque el otro se embarriale porque el otro pague lo que él por lo que él ya pasó siendo habiendo sido él el culpable de 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 sus actos y entonces se encuentra una niña inocente que es diputada que tiene por primera vez un trabajo y entonces este pues sí se encuentra que en Europa se ha estado trabajando un poco el tema este del derecho al olvido y como es más a mí me me extraña eso porque dice el derecho al olvido parte del supuesto de que ninguna vida es imperfecta no no todos sabemos que podemos cometer errores errores se cometen ahora errores que sean punibles de acuerdo a los códigos y de acuerdo a la moral de una sociedad eso no se debe olvidar eso no se debe olvidar porque sobre todo en el campo de la política es fundamental siempre saber cuál es la trayectoria de esa clase política y si quiero decirles y yo lo he dicho y lo he ido a decir ahí delante del parlamento en esa asamblea legislativa hay más de un diputado con causas que fueron llevadas a tribunales y que fueron sentenciados y otros que tienen causas en curso de manera tal que es una articulación de fuerzas desde hace muchos años que la clase política está pero realmente embebida en tratar de borrar su pasado casi que no quisieran ni acordarse del día anterior y esto afecta lo que sentimos como ciudadanos la necesidad de olvidarnos de esta clase política que ha sido la que ha deteriorado la moral la salud del pueblo que ha destruido los principios morales educativos o sea en la asamblea legislativa hay excepciones por supuesto pero hay muy malos ejemplos del mal funcionamiento que tiene nuestra sociedad costarricense y toda esa legislación lo que ha hecho es acrecentar que el número de gente que llega a ocupar un cargo diputadil tenga cada vez menos confianza y menos respeto del pueblo costarricense ese es el mensaje que quería dejarles el día de hoy nos seguimos viendo a través de este canal final de este final